Y la ex instructora de equitación local de Yuma, acusada de abusar sexualmente de dos adolescentes el pasado mes de julio, tomó una oferta de declaración esta mañana. Nuevos detalles gráficos fueron revelados en la sala del tribunal. Makayla Jablonsky, de 25 años de edad, se declara culpable de dos cargos, intento de abuso infantil y agresión agravada. Ella fue arrestada por varios cargos, incluyendo abuso sexual y conducta sexual contra un menor. El acuerdo de declaración establecía que Jablonsky golpeaba a las víctimas azotándolas con severos moretones, como la ve. Jablonsky volverá a la corte el próximo mes para su sentencia. Su acuerdo de declaración la enviará a prisión por 18 meses e incluye la libertad condicional. Una vez que salga en libertad, su libertad condicional es probable que no supere los tres años.